La recomendación, ya hace más de un año, es que todas las personas que vayan a Estado de San Pablo, incluida la ciudad de San Pablo, deben recibir la vacuna para la fiebre amarilla. Es una recomendación, no es una exigencia. Nadie se las va a pedir para pasar una frontera o para llegar a San Pablo. Todo el que se puede vacunar y no tiene una contraindicación, la recomendación es que se vacune y que se vacune más de 10 días antes de viajar. Si yo voy a viajar en 3 o 4 días, es preferible que no me vacune, porque puedo hacer fiebre durante el viaje y aparte no voy a estar protegido, voy a tener la protección recién a mi regreso. Entonces, vacunarme y con tiempo. ¿Dónde pueden vacunarse estas personas que así lo deseen? Bueno, aquí en la ciudad de Santa Fe, recordemos que están abiertos en los hospitales, se vacuna los lunes en el Hospital Alacia, los martes en Santo Tomé, porque el cuyo en este momento está cerrado, los miércoles en el Iturraspe, los jueves en el Sallago y los viernes en el Proto Médico y también en Santo Tomé. Para la gente de otras localidades tiene que consultar en el SAMCO local, porque en general juntan gente y vacunan un día en la semana. Es una vacuna segura, pero tiene sus precauciones. Es gratuita y sí requiere un certificado internacional, por eso uno no recomienda que se vayan a vacunar, adquirirla en una farmacia porque no le van a dar el certificado. Como es una vez en la vida, ese certificado lo deben conservar porque les va a servir para otros viajes. Lo importante igual es que también se protejan de la picadura de los mosquitos, que usan repelente, eso no quita de me vacuné y no uso repelente porque la mejor prevención es usar repelente no solamente para fiebre amarilla, sino para otras enfermedades. Y algo muy importante que quiero aclarar, también tenemos que tener todas las vacunas al día, al momento de viajar, porque por ahí ahora estoy pensando en la fiebre amarilla y también está viviendo en distintos países, de América, así como en Europa, pero bueno, de América y Brasil ya tiene casos de sarampión, que empezaron en el norte del país, pero ya hubo dos casos de sarampión en Río de Janeiro y estos eventos deportivos, donde por ahí confluye gente de distintos lugares, también es un lugar muy frecuente de poderse agarrar. Entonces tener en cuenta que todos los mayores de 5 años tenemos que tener dos dosis de vacuna contra el sarampión, que en general están junto con la triple viral o con la doble viral, o sea, junto con sarampión rubiola o sarampión rubiola paperas.